Si a lo que nosotros desconocemos es el día de la venida de nuestro señor pero si a lo que podemos afirmar es que volverá y frente a ese retorno de cristo que llamamos parucía es importante que estemos preparados y no porque venga al final sino porque ya mi vida ahora en el presente requiere de una permanente actitud de vida. De preparación y preparándome como pues haciendo el bien el que vive en el amor practicando la caridad viviendo las virtudes teologales como son la fe la esperanza la caridad no tiene por qué preocuparse de cuándo y de qué manera lo que si nos advierte Jesús y lo que él espera de ti de mí es que nos encuentre con las manos trabajando haciendo buenas obras porque al final de nuestra historia seremos juzgados por el amor y la medida del amor es el amor sin miedo. Que el señor le bendiga y a trabajar ardientemente por su llegada.